Queridos hermanos y hermanas, que recemos por Chile, por nuestra patria, y que los demonios los dejemos enterrados. Me encontré, yo lo compartí anoche, porque resulta que me encontré, fui a hacer un velatorio en la noche, fui a cantar de noche al Cerro Mariposa, y hablaba con unas personas y me dijeron, padre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora, padre? Yo dije, ¿por qué? Ahora que van a gobernar los comunistas. Yo les dije, hay que hacer un curso rápido de historia. ¿Alguna vez han gobernado los comunistas en Chile? No, ¿verdad? Nunca. Y entonces, ¿quiénes son los que nos han cagado durante 40 años? Si no han sido los comunistas, ¿quién fueron? Empecemos por la democracia cristiana, que vendió el país. Y después todos los de la derecha y los inclinados por la izquierda, que no eran comunistas, son los que han engañado a Chile, los que los tienen sin vivienda, sin educación, sin salud, y estamos asustados porque va a gobernar Boric. Déjense de joder, por favor. Padre, ¿van a gobernar los comunistas? Si nunca han gobernado, los que nos han cagado, nosotros no son comunistas. Así que yo le exijo al pueblo cristiano que recemos por este muchacho. Y que dejemos enterrados a los fantasmas, porque los que han matado a los chilenos no han sido los comunistas. Los que han sido fusilados no han sido los comunistas. Perdón, han sido los comunistas, pero no han matado por los comunistas. Entonces, como cristianos, recemos por la patria y dejemos enterrados los demonios. No los resucitemos, dejémoslo ahí nomás. Confiemos, como el Señor confió en una muchacha de 13 años, porque la Virgen tenía 13 años cuando quedó embarazada. Y de 14 le dijo, nació un niño Jesús. Daniel tenía 12 años cuando salvó a Susana. Y David tenía 12 años cuando mató a Goliat. Porque los que han tenido más edad han dado bastante jugo. Así que yo le pido al pueblo cristiano que recemos por nuestro próximo gobernante. Y dejemos de andar diciendo mentiras. Porque los que han jodido a Chile no han sido los comunistas. Los que le han robado a Chile no han sido los comunistas. ¡Gracias! ¡Gracias!